Rancho Grupero pero ya estamos aquí en Abasolo y bueno aprovechamos para darle las gracias a toda la gente en especial a Martín, a Diana que anda por allá ahorita en producción, a toda la gente que ha hecho posible que Rancho Grupero esté cada semana, cada semana al aire y bueno pues yo les agradezco y también nos ha llegado aquí algunos saludos, vamos a mandar saludos para Irma Galván, son de la gente que se escribe ¿verdad? Así es, para toda la gente que mira Rancho Grupero a través de la señal de Canal 10 Abasolo, que nos han preguntado incluso pues el por qué no hacerlo un programa en vivo, pues ya les comentamos que propiamente es un programa que ya viene grabado que se transmite aquí en Canal 10 Abasolo y sobre todo pues es una colaboración una gran colaboración que tenemos con ustedes pero pues ahora sí, para toda la gente que quería saludos de su gran amigo Everardo, pues aquí los van a tener Bueno, le vamos a contar a la gente que está viendo esto ¿por qué no lo hacemos en vivo? Lo que pasa es que nosotros la intención siempre fue salir a viajar andar con la cámara, de hecho venimos de Guadalajara tenemos planes para irnos ahorita con mi amigo Abraham Clavel, un saludo para toda la gente del municipio de allá de Puerto Escondido nos invitaron a las fiestas de noviembre nos vamos a ir ahí con Jevalvin, ¿vas a ir? Pues si nos invitan, claro que sí Estás invitado, nos vamos con Jevalvin y bueno, agradecemos a toda la gente entonces la intención es salir con la cámara y ves que no puedes andar llevando el equipo entonces vamos pescando algunas cosas bonitas en el camino y es lo que le mostramos a la gente adicional a los videos que les gusta Bueno, los saludos son para Irma Galván gracias por escribirnos a José Delgado, Pachin Vera Pachin Vera, mira, también escribe aquí Pachin, ¿sabes qué? Pachin, creo que es por ahí de Nesa le vamos a caer a Pachin ¿qué es que lo vamos a buscar a este hombre? porque así, le escribe todo lo vamos a buscar, Pachin Vera déjanos los datos, ahí te vamos a ir a buscar una grabación, ya se la ganó Fabián Vera Ponce, Alejandra Muñoz un saludo para Alejandra para Alicia, Elisárragas no, perdón Elisárragas para nuestros amigos de Pollo Feliz aquí abajo de Pollo Feliz, saludos para Pollo Feliz fíjate que cinco minutos antes y vengo y yo me pongo feliz con el Pollo para mis amigos tabiqueros de Abasolo para toda la gente que nos viene a Estados Unidos saludos para ellos que andan de aquel lado pues aprovechando el tiempo viendo Rancho Grupero para toda la gente de California la gente de Houston que todo nos sigue a través de las redes sociales hemos tenido varia gente que viene propiamente de California y nos han comentado pues que Canal de Zabasolo por allá está teniendo un gran impacto y esto es gracias a ustedes y sobre todo también al contenido que mandamos propiamente hasta la Unión Americana un saludo muy especial para toda la gente por allá de California saludos a California a Houston bueno allá el programa te cuento que se ve a través de Canal 31 la señal de Azteca América un saludo para toda la gente que trabaja en Azteca América vamos con Miguel Cacho Padilla un saludo para él para J Refugio Jaramillo para mis amigos de tortas y tacos Toño ¿qué tal están ahí? uff deliciosos ya está comercial ya y ya le salió si se lo ganaron para la Conora Tamazula la Conora Juárez Conora Cubana y para nuestro amigo el director general Felipe Mesa Hernández un saludo para el director de Canal 10 de Abasolo bueno como siempre agradeciéndonos la retransmisión y bueno agradecerles ahora el abrindo la puerta de aquí del canal claro que sí y sobre todo pues invitar a la gente a que siga Rancho Grupero Internacional y también pues los diferentes programas que aquí se manejan el Canal 10 de Abasolo es para ustedes y tratamos de darles contenido de calidad como lo es Rancho Grupero y los diferentes programas que tenemos y sobre todo pues es un canal no solamente para la gente de Abasolo sino también para toda la gente que nos sigue en los diferentes municipios Pénjamo, Guanímaro, Irapuato a través de las redes sociales también por ahí nos siguen y sobre todo también pues agradeciéndote a ti la visita que nos haces el día de hoy al contrario es un gusto que nos hayan abierto y en este caso cerrado la puerta con el aire oye sonó feo pero no nos espanten no pasó nada fue el aire que golpeó bueno pues muchas gracias Martín les agradecemos les agradecemos a toda la gente que nos ve semana con semana saludos para Aniceto mi amigo Aniceto de allá de Michoacán un saludo para Diana no quiere salir en cuadro Diana ven asómate nada más para saludar ella es la culpable bueno ahí estás en vivo estás en vivo bueno muchas gracias vamos a seguir con Rancho Grupero hoy nos encontramos en Canal 10 de Abasolo gracias Martín sobre todo reiterándoles los números en el estudio 6930522 para toda la gente que sigue Rancho Grupero que se quiera comunicar con nosotros posteriormente también van a estar viendo tus contactos para que te manden algún mensaje que quieran que pase aquí por Canal 10 de Abasolo a través de tu programa y sobre todo también las redes sociales nos encuentran en las diferentes plataformas digitales lo que es YouTube lo que es Instagram lo que es Twitter lo que es Facebook nos encuentra como Canal 10 Abasolo y sobre todo para que compartan todo el contenido y todo el trabajo que realizamos aquí perfecto lo vamos a dejar esto lo vamos a subir a YouTube aparte del canal esta la vamos a dejar en especial en YouTube la vamos a dejar toda la información y escriban a Rancho Grupero nosotros vamos a leer sus saludos como en esta ocasión ya nos vamos a ir a otro lado nos manda los saludos nosotros los vamos a estar pasando ahora sí que sin pena mandenlos claro que sí y pues agradeciendo la visita una vez más reiterándote pues el agradecimiento por el gran trabajo que realizan y sobre todo pues también para toda la gente que lo ha estado esperando y lo solicitaba que Rancho Grupero pudiera estar al menos un momento aquí en Abasolo Guanajuato pues ya saben donde nos encontramos calle 5 de Mayo en la planta alta del Pollo Feliz por ahí si tienen la oportunidad de lanzarse para acá pues que se vengan un rato para que pues conozcan Canal 10 Abasolo y sobre todo también para que les dejen sus saludos aquí a mi amigo Eduardo listo gracias bueno continuamos gracias Martín gracias Diana chao chao chau